Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a revisar rápidamente cómo es la aplicación de cámara nativa que tiene el nuevo Magic 5 Pro de Honor. Como verán, la interfaz es bastante conocida. Vamos a ir rápidamente solo para que sepan aquí para conocer un poco sobre el teléfono. Pueden ver que estamos en la versión 7.1 de Magic OS trabajando sobre Android 13. Volvemos y como verán es bastante parecida a las que ya hemos conocido. Solo que tiene algunas modificaciones que se agradecen porque en realidad la calidad de la cámara es bastante buena. A la izquierda tenemos, a la izquierda abajo tenemos el lector de QR. Luego tenemos, como estamos en el modo foto, por defecto, esta función que va a activar o no la inteligencia artificial. Tenemos el control de flash, tenemos el control de los filtros y tenemos los ajustes. Aquí nosotros podemos elegir entre el 1.1, 4.3, la pantalla completa para las fotos, la segunda pantalla completa, la captura inteligente, sonrisa, gesto de control, etc. La recomendación de filtros. En vídeo tenemos todas estas opciones. 4K en 21.9, 16.9, 1080p en 21.9, 16.9 que es lo que yo normalmente utilizo y en 16.9 también el 720p. Ahora, en la velocidad de cuadros tenemos dos opciones. 30 cuadros por segundo y 60 cuadros por segundo. 60 cuadros por segundo es la que yo utilizo más. Tenemos aquí estas otras opciones. Enfoque inteligente, cuadrícula de cámara, nivel horizontal, temporizador, agar marca de agua, etc. Sobre la derecha vamos a encontrar que tenemos todas estas opciones de fotos. En este caso se ha seleccionado apertura y se desenfoque el fondo de las fotos para destacar elementos que tengan un máximo de 2 metros. Por ejemplo, aquí en apertura se desenfoca solo el fondo. Estoy apuntando aquí a esta planta y todo lo del fondo se desenfoca. Lo mismo pasaría si es que, mira, aunque está muy cerca mi puño, como podrán ver. Luego tenemos la opción de noche, que todavía no es de noche, no la podemos ver, obviamente. Tenemos la opción de retrato. Aquí si vale el puñito, tenemos 1X y verán como automáticamente todo el fondo se desenfoca y bastante bien. Luego el 2X para hacer primeros planos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, acá tenemos la opción para el modo belleza. Y abajo para poder determinar qué tanto o qué tan poco va a estar desenfocado el fondo. Tenemos la opción de foto. Aquí hay varias opciones. 0,5X, 1X, 3X y 10X. En óptico podemos darle hasta 100X y como verán arriba a la izquierda aparece un recuadro que nos va a ayudar a hacer mejor el enfoque. En realidad, vamos a tomar la foto para que la vean aquí. No es la mejor, pero en realidad está bastante bien, bastante bien, sobre todo para la competencia que también tiene la misma función. En vídeo tenemos 1X, está bastante fluido porque estamos a 60 cuadros por segundo, como les dije. Ya después ustedes van a poder revisar el vídeo de las pruebas de foto y cámara. De foto y vídeo, perdón. Tenemos aquí el 4X y el 10X, que es lo máximo que le podemos dar, aquí si nos podemos adelantar. En realidad está bastante bien, también tenemos un filtro de belleza. Luego tenemos la opción película. Aquí podemos modificar otros valores. Tenemos el modo Pro, bastante conocido, en el que también podemos ir desde, para las fotos, ¿no? Desde el 0,5 a 1X, 3,5X y 10X en automático. Vamos a ver todos los valores que ya conocemos. Y en el más, tenemos cámara rápida, multivideo, historia, panorámica, super macro, escaneo de documentos, cámara lenta, marca de agua y alta resolución. La última historia, para los que no recuerden, es que son como plantillas para poder hacer pequeñas narraciones y lo único que tenemos que hacer es llenar los espacios con nuestro contenido. Vamos a seguir rápidamente a el multivideo. Aquí está, tenemos una de las cámaras de adelante y la cámara de atrás. Esto es una de las cosas que honor desde que independición de Huawei ha buscado posicionar y lo he hecho bastante bien. Vamos a ver, lo tomamos dos veces, ahí estamos cambiando de lado y podemos incluso hasta hacer acercamientos con el otro lente. ¿Qué atorción tenemos? La de la conocida pantalla chica, que la podemos mover. Y si cambiamos, cambiamos de lado, ponemos lo chiquito acá al costado y la cámara principal, o la frontal digamos, más grande. Y bueno, eso, eso, aquí tenemos las dos traseras y ahora vamos a ver cómo está el tema de la cámara frontal. En apertura no tenemos cámara frontal, en modo noche sí, si se dan cuenta tenemos 0,7x, 0,8x y 1x, ya lo vamos a probar en breve. En modo retrato no tenemos acercamiento, pero fíjense, automáticamente detecta el fondo y lo desenfoca. Y parece que va muy bien, retornando los pelos, pero vamos a ver qué onda. Ya le mostraré, lo veamos una vez. Bastante bien, en realidad pesa la cara. Ok, tenemos el modo automático, 0,7, 0,8 y 1. Y en el vídeo igual, 0,7, 0,8 y 1. Y por lo menos aquí se ve bastante bien. Ya modo película y modo profesional no tenemos. Sí podemos hacer vídeo profesional, no me había dado cuenta de eso, pero no podemos hacerlo funcionar con la cámara de selfie. Este es un vídeo muy chiquito, que espero que les haya servido. O que por lo menos ustedes puedan tomarlo en cuenta para saber qué tal va la aplicación de la cámara del Magic 5 Pro. Lo he tenido por algunos días, gracias a la gente de Honor. En realidad se trata de un teléfono bastante, bastante interesante. Una evolución muy evidente con respecto al Magic 4 Pro. Y sin duda es un teléfono que vale la pena. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!